Vamos a pedir a la compañera Noelia Duarte, corresponsal en el Alto Paraná, más detalles acerca de algo que pudo verse en un video que tomó estado público. En el video, transitando un vehículo de un joven empresario hacia la zona denominada Tres Fronteras, recibe impactos de bala desde una motocicleta. Eso puede verse, y claro, como no hay sonido en las cámaras, uno no puede tener la dimensión de lo que estaba ocurriendo. ¿Dispararon contra el vehículo? ¿Y qué pasó con el joven empresario tripulante de este vehículo, Noelia? Sí, esta persona de 32 años, que era seguido por los ocupantes de la motocicleta, él recibió tres impactos de bala en el cuerpo. Su vehículo, la furgoneta de color negro, en la que circulaba, tiene aproximadamente nueve impactos en la parte lateral izquierda y cuatro en la parte trasera. Él fue conduciendo el vehículo, según lo que se pudo saber con los testigos, desde este sector de Presidente Franco, que está a unos cuatro kilómetros de Ciudad del Este, hasta el barrio San Miguel, un barrio que es limítrofe a Presidente Franco, donde pidió auxilio y lo llevaron hasta el hospital de la Fundación Tessain. Fue intervenido quirúrgicamente, su estado es bastante delicado, de acuerdo a los datos que pudimos recabar, incluso volvió a ingresar a sala de cirugía porque trataron una hemorragia interna. Los datos en relación a qué pudo ocurrir, si es una tentativa de homicidio, una tentativa de robo o algún ajuste, todavía no se está cerrando esa parte de la investigación porque va a ser fundamental lo que la víctima pueda aportar y otros también sistemas de cámaras de seguridad que puedan tenerse en el trayecto. Al menos hasta ahora la Policía Nacional solamente liberó estas imágenes que pudo captar en la avenida Bernardino Caballero de Presidente Franco. Primeramente podemos compartir lo que decía el comisario Reynaldo Tellez, interviniente en este caso el titular de la comisaría sexta de Presidente Franco. Esta persona venía de Hacia Tres Fronteras, esta Toyota Voxy, y cuando alcanza una lomada reduce la velocidad, al momento que dos personas o dos sujetos de una motocicleta se colocan a su costado, o sea, ambos venían en la misma dirección y ya empiezan a disparar ambos con pistola contra el vehículo, ¿verdad? Esta persona no se queda, continúa su marcha en ese momento, también la motocicleta, y viene aquí en esta frente de este motel, como él es de la zona, vive aquí en la zona de Remancito y le conocen, entonces deja el vehículo frente al motel y pide auxilio para que se le lleve hasta un centro asistencial a raíz de la herida que tenía. ¿Qué se sabe de su estado? Y entró al quirófano que solamente tiene tres impactos de bala, según los médicos, dos en el abdomen y un refilón a la altura del tórax, un poco de posterior, así manifestaron los médicos. ¿Y el vehículo? ¿Cuántos impactos? Y el vehículo 14, así, contando así rápidamente, pude contabilizar 14 impactos, 9 en el costado y 4 en la parte.